Música 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 Esto es todo, ¿eh? Tienen placasos, güey. Ah, es un video, güey. Estamos grabando toda la pandilla. Una mañana quede cruda cualquiera. Es el huevo, güey. ¿Hoy tiene batalladas en el video? Sí, güey. No, mami, yo me siento crudo y ni chupé, güey. Muchas gracias. ¿Qué profe? ¿Cómo está? Completo Vivo todavía ¿Vivo todavía? ¿No? Estaba pinche huentonó que no hubieran mostrado Si, nada más Lo chido que hay es que ya llegamos Ahora seguido derecho Embarcón que nos hubieran mostrado Es aquí ¿Cuántos baños hay? Dos, creo. Pues ya estamos en Huatulco. A ver, como pueden ver allí. Y pues... Vamos a divertirnos un ratito, ¿va? ¿Cuál fue? ¿Es de A8 esta? Si es el pedo, güey, nos mandó A8. A mí me mandó con los de tercero. Porque los de salón ya no... Ah, que salgan a la verga los de salón. O sea, aquí nos hacemos bolas, güey. Dijo Tamayo que nos podemos... Mira, güey, yo con que duerma en el piso no hay pedo, güey. De estos meses mucho cuarto para... Siete, güeyes. Ocho. Me voy a meter a bañar, güey. Vete a la chingada, güey, yo primero, güey. ¿Alguien va a jugar rompero? Yo. ¿El baño soy el primero, güey? Yo soy el segundo, güey. Cuarto. Oye, segundo, güey, ya, güey. Yo soy el cuarto. A la verga, yo ya voy. La, ¿verdad, yo ya voy a durarte, güey? Papi. Uf. Esto es Huatulco. Jajaja. Quédale, quédale, güey. Así, güey, ya abre las manos. Esto es Huatulco. Esto es Huatulco. Jajaja. Ahí está. Pégale. Pégale, pégale. es que no se debe de ver la playera son cuadros, no es un gato ya no pudimos tener sus chanclas L druk s es que la 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 luna chico es que la escienda es que la escienda es que la silencio Viste que grave eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay que pendeja eres! ¿Ahí lo pueden grabar? ¡Que se ven a ver! ¡Sí! ¡Asíganlo! ¡Ey! ¡Para acá! ¡No, para mí! ¡No, para mí! ¡No, para mí! ¡Ah, se cayeron! ¡Esto es muy divertido! Yo no me hubiera agarrado bien, no me hubiera caído y me hubiera aventado. Ya, mamis, yo me agarro de la mano. ¡Ya está! ¿Cuánto va a ser de lo mío? Igual. ¿Igual? Vamos por ahí, chavo. Ok. Ya. ¿Está grabando? ¡Cállate! 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 ¡Acción! ¡Woo! ¡Sí, güey! ¡Woo! ¡Vente, guión! ¿De bombitas te puedes aventar? ¡De bombitas te puedes! ¡Sí! ¡Qué panzazo! ¡Panzazo! ¡Está muy hondo, güey! ¡No, güey! ¿No? ¡Ahí va, ahí va! ¡Dónde el piso, güey! ¡Woo! ¡Estás grabando! ¡Grititos, güey! ¡No, neta! ¡Vamos, cabrón! ¡No mames! ¡Párenle, chino! ¡Grita, grita! ¡Grititos, güey! ¡Ah! ¡Vay, Jona! ¡Vaya bombita! ¡No quieras! ¡Grititos, güey! ¡Grititos, güey! ¡Grititos, güey! ¡Grititos, güey! ¡Ahí va el palillo! ¡Ahí va el palillo! ¿Sí salieron el piso, viejo? ¡Sí, güey! ¡Mira, güey! ¡Grititos, güey! ¡Aviva Huatulco! ¡Ya! Bueno, pues... Esto ha sido todo. espero les haya gustado pues darles aunque sean unas pequeñas como postales o un poco de lo que es estar por acá como les decía pues que puedan venir aprovechar y darse un viaje por acá y pues yo fui Francisco Ceja trayéndoles pues un poco de lo que es nuestro país y espero puedan venir los dejo con esta bonita postal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!